Esto se va a ser definido en penales nuevamente ¿Cuántas veces han ido a penales en estos juegos? Como 6 juegos Está parejo entonces los viejitos contra los chavos Les dan café cargado en China Hoy es 21 de... Ah no, ¿qué? El primero de enero, ¿no? Primero de enero En la edición número 34 Va a tirar Eh, no echen la sala ahí de ahí para allá Porque luego vienen, nomás echan la sala El rojo es el primero en disparar ¿Cómo te llamas rojo? ¿Cómo te llamas? Gustavo Medina Es el disparador oficial de este primer tiro Eh, ¿qué equipo eres? ¿Qué equipo eres? Dispara y la echa afuera al rojo La chorrea gacho Chavo del Manchester Va a tirar el perico, le dicen ¿Cuántas más, peri? Ya no Esto está uno por cero Favoreciendo A los chavalos Manchester Los hijos de los veteranos Se ponen arriba Uno por cero Después de haber empatado milagrosamente A tres gol de casi No último minuto Faltan cuatro para terminar Cuando metieron el del empate Disparar Dispara y la echa para afuera Es la segunda que fue Dos hermanos del equipo De los veteranos Manchester El bus Viene El Rambo Se lo ataja El Rambo Y uno por cero Continúa el marcador Diciendo a los chavalos Ahora se va a tirar el bus Es el veterano Experimentado Disparador de penales Dispara y anota Y esto se empata Es el tercer penal Y el tercero El equipo de Los Manchester jóvenes De anotar Se pondrían arriba ¡Eh! ¡Ahí está el punto! ¡Eh! ¡Sin focha! ¡Allá irá! ¡Ahí se ve el manchón! Ya me lo andaba creyendo yo también ¡Ahí está el manchón! Dos por uno Va a disparar Guillo Dos por dos Va a dos y dos anotando Y el tipo del veterano Se nota que se pondrán 3 a 2 arriba. Y atajar. Ahora a 2. No, es que da 1 y 1. Van 4, van por el quinto. Este es el quinto antes de la muerte súbita, van 2 a 2. Pone burtis. Espera, si lo atajan. Si lo metes, se acaba. Si lo metes, ganan los blancos, los jóvenes. Se me acaba la cinta, mételo para que se acabe. Y nos vamos a festejar. ¿Qué van a ser los calazones? Oye, espérame, se me cayó el de este. ¡No, ya, más! ¡Tiempo, tiempo! Es que me estaba sobornando aquí, y yo. Lo tengo que repetir, lo que ya me chantajearon aquí. No, espérate, es que te han quitado, se me cayó el pito. Mételo igual otra vez, para que se vea chidote. No vas a fallar, si no lo vuelvo a repetir. Y ganan los juveniles Manchester en zanda de penales. Esta vez fue para mí, fue para mí. Y yo a pitar, hay que me atrar el pito en la mano. Nos estamos destruyendo del campo. Jaime Gamboa con la edición. ¡Guillo! ¡Guillo! ¡Va rápido! ¡Guillo! ¿Cuántas ediciones has estado tú? ¿Cuántas? Todas. Sí, todas, ¿has estado en todas las partidas? Todas las partidas. ¿Cuántas ediciones lleva este torneo de Manchester? 37 años. 37, con este ya son 37 años. Ha estado ese muchacho. Siempre he estado juntos. Siempre los ha organizado tú, ¿sí? Sí, siempre. ¿Es un veterano? ¿Papás contra hijos del Manchester? ¿Papás contra hijos del Manchester? ¿La familia Manchester? Siempre ha sido así. Ok. Es la edición número 37. ¿Tienes idea quiénes han ganado más de los dos? ¿Los jóvenes o los veteranos? No sabemos cuánto. Siempre es convivencia. Pedimos a unirnos, simplemente. Además, es una edición familiar. Sí, es una convivencia más que todo. Familiar, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Dale, vale. No me lo sé. El año que entra. Primero Dios. ¿Qué estás? Feliz año. Dale, feliz año.